Un paquete de medidas se dispusieron para este fin de semana en la capital del Valle del Cauca, entre ellas toque de queda, ley seca y pico y cédula especial, desde el viernes hasta el próximo martes. Frente a esto se refirió el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, quien indicó cómo regirán estas medidas. Para eso vamos a empezar con un fin de semana en el cual tenemos una ley seca, que empieza mañana viernes a las 8 de la mañana, termina el martes a las 6 de la mañana y esperamos que esta ley seca nos dé un espacio importante para tratar de reducir al máximo esa oportunidad que a veces muchos caleños, de pronto no mucho, pero sí hay algunos que tienen una relación muy fuerte con el tema del consumo de licor y eso termina también relajando su comportamiento y su actitud frente a la necesidad de tener una actitud de protección permanente. Segundo, vamos a tener un toque de queda, el toque de queda va de 8 de la noche a 6 de la mañana, cada día del fin de semana va a ser así, viernes amanecer sábado, sábado amanecer domingo, domingo amanecer lunes y lunes amanecer mañana. De esta forma también especificó cómo funcionará el pico y cédula durante este fin de semana con puente festivo. Vamos a tener un pico y cédula distinto, entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde vamos a tener circulación de personas con documentos de identidad terminados en número par y entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche circulación de personas con documentos de identidad terminados en número impar. Y adicionalmente vamos a tener una presencia focalizada en cinco comunas, con alerta roja, comunas 5, 10, 15, 16 y 21. Hay que precisar que se fortalecerán los operativos de control en Cali para combatir fiestas, riñas y hurtos, pero asimismo se adelantarán procesos de tamizaje en algunas comunas de la ciudad para combatir los casos de contagio.